¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarle qué pasó pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser tu risa como manantial llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada jamás no sé no sé decirte no fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré no sé no sé decirte cómo fue pero me enamoré me enamoré fueron 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 tus ojos fueron tus ojos o tu boca fueron tus manos o tu voz fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada tu llegada tu llegada más no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré